En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los institutos tecnológicos descentralizados en Michoacán recurrirían al apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en caso de no obtener soluciones satisfactorias a sus requerimientos. Si no se resuelve lo nuestro, pues, de FESEMS, pues tendríamos que también participar de manera más directa con la CENTE. La CENTE en Michoacán ha brindado su apoyo al Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior en su lucha por la homologación de salarios y prestaciones, así como la obtención de apoyos y despensas. No hemos querido mezclar la problemática interna que tenemos con la situación de las leyes secundarias de la reforma educativa. El pliego petitorio de los trabajadores de los 10 tecnológicos en paro se limita a tres puntos, despensas, material didáctico y fondo de ahorro. También preparan una propuesta de homologación en general para evitar la disparidad en la asignación de recursos. Les ofrecieron 250 mil pesos. A Huetama van y les ofrecen 50 mil pesos. O sea, no estamos, pues, pidiendo limosna. Estamos viendo que se resuelva y que ya no sean vulnerados los derechos de los trabajadores. Este proceso requeriría algunos años, por lo que Hernández Arreola enfatizó que es urgente iniciarlo. No necesariamente que se dé en un solo año. Que haya un tiempo donde se trabaje de manera conjunta un proyecto de homologación entre todos los sindicatos regionales para que tenga las mismas prestaciones. El Instituto Tecnológico de Zamora capta más recursos que el resto de los planteles, lo que origina parte de la desigualdad en la distribución de los recursos. Para Coasar TV, Fátima Paz.